Hola amigas, ahora vamos a aprender a hacer esta simpática conejita es un portatijeras, miren, ahorita todavía no lo armo para que lo veamos perfecto, me van a decir, Vane, para que es esto, ok? les platico, los portatijeras son porque hay algunas tijeras que son muy delicadas y si se nos caen, se lastiman y se afectan, ok? entonces siempre es preferible tener tus tijeras en como su propia protección para que así no se fastidien las tijeras y aparte para que no pierdan su filo para que no se descuadren y para que también, las que hay algunas que son muy puntiaguditas para que no te tallen en donde las guardes, es una bolsa de plástico que no la rompan o de tela, etc, ok? ¿Qué vamos a necesitar para hacer esta hermosa conejita? bueno, en este caso yo estoy ocupando fieltro, tú puedes ocupar la tela de tu preferencia, ok? en este caso estamos ocupando fieltro de color crema, fieltro amarillo y también por favor vamos a ocupar un pedacito de cartón suave puede ser inclusive una caja de galletas o lo que sea, ok? miren, toman sus tijeras, esto es bien fácil y bien sencillo y bien rápido, ok? no se preocupen por moldes, no me digan, Bane, esto sería muy chido con un molde no, 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 miren, vamos a ser prácticos y vamos a tratar de no complicarnos la vida, ok? es bien fácil, colocas las tijeras que vas a, a las que les vas a hacer este conejito, ok? en este caso son estas que son más o menos pequeñas, miren como 12 centímetros, ok? y le vamos a dibujar en el contorno la forma así, ovaladita, un ovaladito, ovaladito, ovaladito en donde empieza el nacimiento de la parte de arriba de las tijeras le hacemos un recorte así como si fuera el cuellecito vamos subiendo, subiendo en redondito y ya nada más le hacemos los dos piquitos, las dos como patitas que son para las dos orejas y del otro lado vamos a hacer lo mismo, ok? para que los dos lados me queden igual lo que vamos a hacer por favor es doblar la tela a la mitad en donde tengas el dibujo de tu de ya previamente que tú le hiciste a la medida exacta, miren, de tus tijeras ok? miren, ahí quedan perfectas mis tijeras ok? lo doblan a la mitad esta tela no la separes, nada más dóblala bien, 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 bien a la mitad y con unas tijeras que tengan buen filo en este caso estas son las de la tela si? le voy recortando sujetando bien la tela y voy recortando ambas telas al mismo tiempo ok? y de esa manera tienes tu frente y tu atrás perfectamente bien gemelas pues las dos que sean las dos idénticas ok? ahora me vas a decir Bane, ¿con qué lo pinto? con cualquier cosa con lápiz o con pluma mira, por ejemplo, en este caso yo lo hice con pluma y la parte de atrás si se ve ¿cómo no? si se ve la pluma pero esta parte la puedo perfectamente voltear como le hice y ya no se ve ok? eso es lo bueno de este tipo de trabajos ok? entonces ya tengo recortadita bien mi tela los dos lados, ya les expliqué como lo hice ajá, que recorté la tela pegadita con mis tijeras ahora que hice ya teniendo recortada mi tela lo que hice fue dibujarle encima unos ojitos, en este caso me gustó con ojitos cerraditos una nariz con forma de corazoncito y que más simbólico de un conejo que sus dientes otes ok? y con el fieltro amarillo porque en este caso no tenía blanco u otro color más parecido a este que fuera más contrastante pero me gustó como quedaban le hice dos ovalitos y esos ahorita se los vamos a coser ok? ¿qué vamos a hacer con el cartón? miren, yo con el cartón ocupando el mismo fieltro la parte de abajo que hice lo calqué ajá en mi pedacito de cartón así tal cual de este tamaño así se lo pinté con un lápiz ¿qué hice? ya teniendo esa imagen lo que hice fue recortarla mucho más adentro del dibujo que acababa de hacer y ya teniéndola recortada hice otra gemela y entonces ya tengo estas partes dígame ¿para qué son estas partes? van a... ah, ok son para que la parte de adentro la parte de abajo que es la parte que tenemos que proteger de nuestras tijeras queden así miren ahorita que ya lo armemos ok? o sea que ahorita que termine de armar la bolsita ahorita vamos a armarla juntas va a quedar así entonces las tijeras van a quedar protegidas por el fieltro y aparte por el cartoncito durito ok miren así entonces vamos a proceder ¿qué les parece? entonces por favor lo que vamos a hacer es para empezar le vamos a unir las las partes estas de la orejita ok yo aquí previamente ya había ensartado mi agujita con el color propicio para que no se note demasiado la costura en este caso esta yo no quiero que se note que es en la que vamos a pegarle a surcirle la parte de aquí les comento estas partes de los ojitos de la naricita los dientes y la boquita con su sonrisa yo se la hice bordándola con retacitos de hilo que me quedaban de punto de cruz entonces como les dije yo siempre guardo mis retacitos porque después no funciona entonces lo que hice fue poner seis hebras juntas y así fue como me quedó de mona la carita ok de atrás pues nadie lo va a ver ahí si le puse nudos para que les eche mentira ok inclusive estos para que no se nos estropele podemos poner encima un pedazo de diurex para que al estar metiendo y sacando las tijeras no se atranquen ahí o hacerlo con mucho cuidado ok bueno entonces vamos a colocarle sus complementitos a mi orejita este es de esta porque es un poquito más grande ok como verán no me quedó perfectamente simétrico ni nada porque no lo hice así doblando y empatándolo lo hice a modo de que quede bonito de que nos quede funcional y de que nos agrade a quien a nosotras y aún así miren que bonito queda por eso les digo que no necesitamos este moldes a mi me gusta mucho hacer manualidades pero me gusta hacer práctica ok si no tengo el molde como le hago pues a ojo a ojo el chiste es que yo tenga mi manualidad el chiste es que yo pueda hacerla y el chiste es que ahora sí que yo pueda cumplir ese antojito que voy a tener ok entonces ¿por qué les digo esto? porque tengo muchas amiguitas que si no tienen el molde ups no lo puedo hacer no tengo forma de imprimir el molde no se compliquen de verdad hay muchas cosas muy hermosas que podemos hacer sacándolas a puro ojo como en este caso este hermoso conejita que fue nada más tomando la medida de tu tijera eso sí porque finalmente es una funda para tu tijerita y ya tú le vas dando la forma de lo más sencilla inclusive vas siguiendo el contorno claro desfasada es decir extendida por mucho de las tijeras para que le demos chance porque obviamente la bolsita se va a cerrar y tienen que entrar las tijeritas con holgura ok entonces les sugiero que también ustedes si les gusta hacer manualidades todo eso traten de no complicarse mucho la vida las cosas también para hacer figuras de fieltro por ejemplo luego hay revistas que salen carísimas porque traen los patrones y les soy honesta no necesitan hacer eso simple y sencillamente con que tú tengas el dibujito que a lo mejor lo sacaste de una caja de galletas o lo que sea puedes sacarlo tú en fieltro porque al final lo único que necesitas es la imagen y ya la imagen la imprimes miren ya quedó ok ya la imagen tú la imprimes varias veces unas 5 o 6 veces dependiendo de las piezas que necesites y ya tú las recortas y ya tienes tus moldes espero me he dado a entender pero sí o sea por ejemplo tú tienes una imagen no sé por ejemplo de este conejito y tú lo quieres hacer todo en fieltro no lo quieres bordar entonces que sería bueno una imagen para que recortes para que sea el contorno otra para sacar las orejitas otra para la nariz y otra para los dientes entonces de esta tendrías que copiar unas 1, 2, 3, 4 imágenes y ya las recortas y listo ok bueno esa es una idea práctica también hay muchas revistas que traen muchas ideas muy originales no estoy demeritando las revistas ya algún día les enseñaré la colección que yo tengo o sea a mí también me encantan las revistas y también nos dan ideas padrísimas ya vamos con la siguiente orejita solamente les comento que hay veces que hay cosas bien sencillitas para las cuales pues no necesitas comprar una revista y necesitas como en este caso que te estoy enseñando a hacer este porta tijeras de conejita no necesitas tener el patrón simplemente tomando la medida de tus tijeritas lo demás te lo puedes aventar a mano y son dibujos sumamente sencillos o sea que no no sé que van ellos no sé dibujar no te apures muñeca el chiste es que lo hagas a tu gusto yo insisto esto debe de quedar a tu gusto claro ya si lo haces para venderlo pues trata de que tu trabajo te quede bien prolijo de que te quede limpiecito pero pues yo me imagino que aunque sea para ti lo vas a hacer así de bien entonces bueno ahí tienen otro pequeño tip que yo la verdad ocupo mucho como con este porta tijeras no saque molde de ninguna parte todo lo hice a ojo de buen cuero ok espero que les haya gustado mucho de verdad estos son pequeños detallitos que cuentan mucho de tener nuestras cosas bien cuidadas de tener nuestras cosas ahora si que en su lugar y bueno si de todas formas le ibas a hacer un porta tijeras a tus tijeritas por ejemplo las chicas que se dedican mucho a la costura al diseño de modas a hacer vestidos blusas etcétera las tijeras que son muy buenas también son muy delicadas no se deben de caer y todo eso entonces que mejor que tenerlas protegidas y con algo muy mono ¿no? muy tierno bueno espero que también a ustedes les guste miren miren aquí ya terminamos de hacer nuestras orejitas ya estoy fijando sus su colita de sus orejitas su parte de adentro de sus orejitas se me ve sensato entonces miren bien fácil ya ya le he dado sus dos nuditos le recorto y listo aquí ya tengo mi conejita ¿ok? entonces ahora ¿qué vamos a hacer? los vamos a encimar la parte de enfrente y la de atrás ¿ok? aquí yo tengo este hilo cristal o estambre súper delgadito ajá es el que voy a ensartar ahorita en mi aguja y para hacerle el contorno bueno amigas ya ensarté mi agujita con el estambre ahora ¿qué voy a hacer? al final si le deje nudo pero miren lo voy a ensartar por dentro ajá miren tengo encima de las telas y lo voy a poner por dentro ¿ok? esta costura que vamos a hacer queda muy linda precisamente con el fieltro ¿ok? esta costura ya se las enseñé alguna vez ya lo pasé del otro lado ahora ¿qué hago? le paso el hilo por encima ¿se acuerdan el tejido o la costura que hicimos para coser para tejerle la orilla a los ponchos? bueno pues es eso ¿ok? esta costura queda muy mona y aparte también insisto si quieres la puedes dejar así como van a quedar ahorita o si quieres le puedes tejer un poquito más hacia la orilla algo bonito sencillo pequeño para que precisamente no no sea también algo ya demasiado elaborado y que ya después ni siquiera lo puedas utilizar de veras con tus tijeras porque quedó demasiado estorboso para cualquier bolsa ¿no? entonces pero bueno también eso es muy al gusto de cada quien también inclusive podrías coserlo de manera pequeña y disimulada y coserle de este lado uno lancito en este caso yo preferí hacerle así una costura sencilla pero bonita lucidora miren espero que se esté notando pero queda muy bonita inclusive este es el método de costura para cuando estás precisamente con fieltro el para hacer botas para hacer algunos animalitos ok miren llegamos hasta el cuellito vamos a seguir subiendo un poquito más yo aquí me equivoqué y le cosí demasiado separadito este punto pero bueno ustedes que lo hacen con más calma por favor traten de que todas las puntadas lleven lleven y le cosí y le cosí le cosí y le cosí